¡Seguimos! He tenido en la vida un momento de libertad Perdida que más amaba, hoy ya quiero más llorar He tenido en la vida un momento de libertad Perdida que más amaba, hoy ya quiero más llorar ¡Uy no! ¡Más de pierda, más de pierda! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, madrina Aguárdame, guárdame mi cuido Tú naces en era viva, chica, para que tú veas Si yo me muero mañana, yo al cielo te llevaría ¡Otra vez te placa! Tú naces en era viva, chica, para que tú veas Si yo me muero mañana, yo al cielo te llevaría ¡Aseguren, aseguren! ¡Para Anthony! ¡Feliz cumpleaños, Anthony! ¿Dónde está, Anthony? A ver, ¿dónde está? ¡Antoni! ¡Feliz cumpleaños! Tú naces en era viva, chica, para que tú veas Yo me muero mañana, yo al cielo te llevaría Tú naces en era viva, chica, para que tú veas Tú naces en era viva, chica, para que tú veas Cuando mal es la verdad Tú sabes que te he amado, hoy ya tienes otro dueño Tú sabes que te he amado, hoy ya tienes otro dueño Tú sabes que te he amado, hoy ya tienes otro dueño Te ha ganado mi plato, mi plato te ha ganado ¡Pesaro! ¡Pesaro! ¡Sí, jugador! Mi señor no tiene casa ¡Buenos chichos! ¡Tiene su gorda por la hueva! ¡Rinco San Juan de Lurigancho! Bueno, a través de la música, a través de los áxidos Con la voz de Pablo Enrique y Charly de la Gumbia Internacional Van llegando ya los pedidos musicales